Hola a todos como estan? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y el dia de hoy te traigo una receta muy sencilla, una receta que es muy a mi estilo. Estoy tratando de recalcar esto porque muchas veces dicen es casinos de receta o x o y. Sabemos perfectamente bien que de una receta hay muchas variantes y cada persona o cada familia lo hace diferente o en cada lugar. Así que estas recetas son muy a mi estilo. Yo hoy te traigo alambre de res, como yo lo preparo, como a mi me gusta, de una manera sumamente fácil. Y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar milanesa de res, esta es aproximadamente 400 gramos y esta la vamos a picar en cuadritos no muy pequeños, ok? Toda la milanesa la vamos a cortar en cuadritos. Tu puedes comprar en un supermercado como yo este paquete o bien si tienes acceso a una carniceria como las que teniamos antes, mucho mejor porque la carne es mas rica. Te vamos a ocupar 3 salchichas normales o 2 jumbo y esta la vamos a partir en cubitos. También tocinos, aproximadamente unas 5 tiras de tocino, las cuales también vamos a partir en cuadritos. La mitad de un pimiento morrón verde o chile dulce como le llaman en algunos lugares. También media cebolla, 2 tomates medianos, los cuales ya están perfectamente lavados. También vamos a necesitar queso, este es queso asadero, este es el necesario, es al gusto de ustedes. También un chorrito o un poquitito de aceite vegetal y obviamente sal y pimienta para sazonar. El pimiento verde lo vamos a limpiar muy bien, que no le quede nada de esto blanquito o las venitas que le llaman, ni tampoco las semillas. Cortamos primero en juliana como te muestro en la imagen y posteriormente esta juliana la partimos en 3 o 4 pedacitos, que queden como con unos rectángulos, ok? Vamos a picar la mitad de un pimiento verde o chile dulce como le llaman en algunos lugares. Algo que se me paso al principio mencionarles es que también utilizo la mitad de un pimiento morrón amarillo. En el supermercado te venden el semáforo que le llaman, que es un paquete con pimiento verde, rojo y amarillo o tu lo puedes comprar individualmente, vamos a utilizar solamente la mitad y lo picamos exactamente igual que el pimiento verde. La cebolla la vamos a cortar en rodajas y posteriormente esta rodaja en 4 partes. No lo vamos a hacer como que picarla finamente, no. Es cortar la rodaja y la rodaja en 4 partes y te va a quedar como te muestro en la imagen. Lo que queremos es que se siente el saborcito de la cebolla y los tomates los vamos a picar eso si en cubitos. Ahora, en un sartén no suficientemente grande vamos a poner un poquito de aceite, como lo ves, osea que todo el sartén tenga un poquito de aceite y cuando ya esté caliente vamos a agregar la cebolla y la vamos a empezar a citronar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar cocinando la cebolla hasta que esta se torne transparente. Ojo, no brillosa porque el aceite hace que se vea brillosa, sino que se empieza a ver un poquito transparente. Ya que logramos esto vamos a empezar a incorporar la carne. Ok, agregamos poco a poco la carne, incorporamos cebolla, incorporamos la cebolla y agregamos el resto de la carne. Regularmente en este momento es cuando yo le incorporo la sal y la pimienta o bien sazono la carne. Ya esto es a tu gusto, de acuerdo a como tú realices tu comida. Ya que lo sazonamos vamos a incorporar muy bien todo y vamos a dejarlo cocinando aproximadamente unos 3 minutos a que la carne cambie de color más todavía no esté cocina. Pasado este tiempo vamos a agregar el tocino. El tocino es el que tarda un poquito más en cocerse igual que la carne. Agregamos el tocino, lo mezclamos perfectamente bien y dejamos cocinar aproximadamente 3 minutos. Durante ese tiempo la carne empieza a soltar sus juguitos al igual que el tocino. Como puedes ver ya se ve el juguito y ahora sí vamos a agregar lo que es los pimientos. Mezclamos. Agregamos la salchicha, mezclamos muy bien, dejamos otro minuto, aproximadamente 2 minutos en que se incorporen los sabores. Y ahora sí, por último agregamos nuestro tomatito. Agregamos muy bien que quede mezclado con el resto de los ingredientes. Y ahora sí, ya que está completamente mezclado yo le agrego aproximadamente media tacita de agua. No más, esto para que tenga un poquito más de juguito para cocerse. Agregó esa media tacita de agua y tapo el sartén a que esto se siga cocinando. Va a tardar a cocinarse aproximadamente de 5 a 8 minutos. Tú vas viendo, va a empezar a soltar jugos, obviamente el tomate, los pimientos, todo. Lo vamos a dejar a fuego medio, ok? No fuego alto, fuego medio. Como puedes ver ya aquí soltó el juguito, mira ya está completamente cocido. Y en este momento vamos a empezar a agregarle el queso. Ya es que al principio te mencioné el queso, bueno pues vamos a agregar el quesito así en pequeños pedacitos, en tiritas, como a ti te guste más. Y no le vamos a apagar el fuego, lo vamos a dejar cocinando aproximadamente 1 o 2 minutos. Que es lo que tarda en derretirse el queso. Y ya que esto está completamente listo, como dice en la imagen, ya listo para disfrutarlo. Lo puedes acompañar con unos frijolitos, puedes hacer unos taquitos, como a ti más te guste. Y bueno aquí lo tengo, ya casi me lo termine. Como pueden ver ya, no tengo casi nada. Aquí está el pimiento, tomatito. La verdad es un sabor muy rico, obviamente el tocino, el quesito, los pimientos le van dando un sabor diferente a la carne. Yo utilizo milanesa de res, tú lo puedes hacer también con un corte que se llama sirlón, extra suave. Que la verdad con ese queda delicioso, o bien simplemente con la milanesa como yo lo hice, partida en cubitos. Repito, esta receta es muy a mi estilo. Puedes acompañarla con unos frijolitos, o en tortillitas, o bien lo puedes poner en tostadas, o pues obviamente hacer tus taquitos. Espero que te haya gustado esta receta que es súper fácil, si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. No se te olviden que en la cajita de información está el link al grupo los secretos de mi cocina, donde obviamente comparto las recetas, pero también hay otras personas que comparten sus recetas. Lo que ellos día a día publican tanto en sus canales como en sus blogs, y eso te puede servir muchísimo. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima video receta. Bye. Chau. Chau.